Música Hola, soy Pamela Primera, reina del sexo selectivo de marinera Chincha 2015. Quiero invitar a las academias de marinera norteña, instituciones y público en general a participar de este gran evento del 19 de julio en el Coliseo Cerrado de Chincha. El Club Libertad y yo les prometemos disfrutar un domingo lleno de peruanidad. Música